Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Yo soy su amigo Vi y el día de hoy les quiero presentar un video bastante llamativo por dos cuestiones. Primero que nada porque voy a mostrarles por primera vez dentro de lo que es el juego. Ya muchos lo habrán visto, los que han jugado conmigo, pero es la primera vez que se graba un video. Y de esto tiene hace aproximadamente como dos semanas. Nos pasó que, pues sí, tuvimos suerte en el sorteo. Me ven que usualmente cuando termine el juego al final, dependiendo de lo que saques y cómo juegues, a veces el juego te da algunos bonos o cosas alicientes para que puedas meter dinero dentro del juego. Y una de ellas fue que me dio una skin que he estado buscando mucho tiempo, la del angelito y la del demonio, que van a ver un momento más como lo tuve al final de la partida. La partida no logramos ganar, la verdad es que no logré ganar la partida como me hubiera gustado, pero... Pero pues bueno, después de haber pasado esa mala racha, porque estuvimos perdiendo mucho, pues nos salió esa skin. Así que espero les guste chicos, además de que en este video vamos a ver el modo zombie completo y que sí, obviamente sí lo ganamos. Así que espero les guste, soy Vir y vámonos al video para allá. Ah mira, oye 65 pesos me dieron la skin que yo quiero. ¿La compro o no la compro wey? Obten todo por 200, por 2.99. Vamos a agraviar. Pues dale, vamos. No jugas. Uy, van dos al lado de usted. No, si van un chingo. No, no. Bueno, sí. Bueno, no, sí. Todos están cayendo ahí en catalizá, wey. Bueno, te dije que en Griviar. El peo es que hay zombies, wey. No apareció. Ah mierda, vienen por mí. Mátalos, no seas agujete. No tengo arma. Me consiguió una, wey. Uy, chale que me están andando, no mames. A mí me dieron una pistola nada más. Nada más está todo lleno de zombies también. Ah, creo que en esta, lo tienes que matar también para que te den arma. Sí, huevón. Obviamente. Pero no tengo ni pistola nada. Acá hay armas, wey. Vale. Puta, no tengo más balas, wey. Acá hay una. Atrás vienen otro poco, wey. No hay niña, no hay niña. Puta, no tengo más balas. Una. Bueno, que madre. ¡Vamos! Tomi, ¿arriba de la casa? ¿Es en serio? No sé, wey Mucha, wey Puta, lo único que yo sé es que en un rato me da lag, wey Miren, no hay nada de esto, madafaka Mirense, madafaka, fíjense Estoy... Uy, se aguantó dos, putazo Puta, aguantó uno, mada Muerto Cargador nivel 3 ¿En serio? Dale Estúpido Spartan Quítate Estorbar No, P40 vi No se, que los zombies son los que dan todos, wey No se, que los zombies son los que dan todos, wey No se, que los zombies se nos quedan todos, wey Si, si nos dan bien la asignada Unión así por dos y yo lo entiendo Vale, bueno Bueno, se los llevo si quieren Es este que me esta atarrando en agarrar las cosas Hola a mi Como que este modo va mas lento, vuelvo así Vos caray Vos caray Esti por dos No se, estoy recogiendo acá Puta y el otro que mate No pues ya, voy para allá Puta y ya quedan 19 y no mames Acá hay gente En 150 A ver que dispararon Obviamente no voy a disparar porque voy a relevar la No, no Fue gente, fue gente Ya me apareció la flechita Allá va, mira, en 120 En la casita, se metió en la caseta Ah, me esta disparando Y su amigo debe estar allá afuera Allá atrás Abajo en la casita está el otro Allá viene Ya me ha matado a este Vale, muerto Revisenlos Tengo otro arriba, tengo otro arriba eh Otro tipo Voy Y acá tengo otro Acá tengo otro de ese lado igual Mátalo Ah, sin Vente, acá había otro Por aquí, ahí va, ahí va, mira Y son dos Fue mil Fue mil Ah, Dios, me tumbó ¿A quién tumbaron? A mí, a mí Mátalo, mátalo Ah, son el team completo Aaaaaah Ayuda Me salvé güey Por los pelos güey Me salvé güey Por los pelos güey No, no, no Me salvé Voy por así, voy por así Aguanta Dale, dale, aquí, dale, nada más Levanta la que le diqueas Y que le dé buena vida Bueno Ya, ya Bueno Farmen a esos tipos Ok, ya deben de ir bien Alguien tiene balas AR, no tengo nada No, tampoco güey Hay que matar zombies, no Yo ando sin balas de De la otra De la SMG Acá estoy por dos Buenas Ah Ah, sí, acá hay un poquete de 10 Vamos hacia la zona, ¿no? Quedan... Quedan... Un team Cinco Zombies arriba Me maté en la pura chazo, pero... Cayó, cayó Ahí cayó un airdrop Atrás de nosotros güey Corre, 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 corre Un... 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 Me dice si tiene algo bueno Chaleco... Franco... Y... Una para esconderse Si quieres la Franco, ahí está Yo la voy a tomar Yo sí la voy a tomar Porque el marazo está alto Ya la agarré a la vez Va una Allá va... Ah, no, es un zombie Es que te confunden, eh Si, ya sé Puta, tengo la mira muy alocada Ah, mierda, me está pegando un... Esto no es madra eso, eh Si, qué sé, hay algo que te sirva Ah, ya ven, después el tipo ¿Alguien tiene mira? No Yo me quedo atrás ¿En serio? ¿Cuánta mira tiene ese tipo? Ah, yo me quedo en cabrones Vale Vale, vale Vale, vale Voy a hacer un sound Tirado con los zombies que estaban detrás de ustedes Si ven algo me dicen Me quedo un poco más atrás porque traigo la franca Solo veo zombies No, solo veo activar a zombie Estamos en buenas zonas, eh Si, pero el problema es que si no sale Allá viene de los lados, de lado, de lado De lado, de enfrente de nosotros 105 Ah no, eran zombies, perdón Todos zombies y me asustaron Pero la zona de bombardeo Salí, salí Abajo el puente Abajo el puente, abajo el puente Abajo el puente Queda uno, digo, queda un team nada más, según yo, ya murió el que, ¿dónde está? Cogelo, cuidado, cuidado, les están disparando, ahí enfrente, ahí están, están, enfrente en la casa, en 210, 210, Dios mío santo, Tienen que venir, y que tienen lanzapapas que se la tiran dentro de la casa, aguantame que estoy, pero adentro, espérame que estoy viendo, se me movió por dos segundos, buena, viene la zona, viene la zona, ¿Se quedaron ahí? Tiene que salir el ley, ahí nos va a matar la zona, Ok, ¿quién no? Ya Tengo buena La verdad chicos, es que el video, pues, no terminó de la mejor manera, no por tanto por nosotros, porque nosotros tratamos de que se pudiera lograr lo mejor, pero parece ser que las personas que estaban jugando del otro bando, pues, no quisieron pelear, es algo que es desagradable, deshonroso, al menos, yo pienso que si te vas a morir, por lo menos intenta ganar, o intenta pelear, intenta hacer algo, y si no, por lo menos, termina peleando, a lo mejor matas a uno, y son cosas que pasan dentro del juego, y se dejaron morir estas personas, y pues, bueno, no nos agradó, al menos a mí no me gustó ganar de esa manera, me sentí un poco mal por mí mismo, pero bueno chicos, espero les haya gustado el video, yo la verdad me la pasé muy bien en modo zombie, disfrútenlo, a lo mejor ya estoy diciendo que lo disfruten, y ya pasó el tiempo de que el modo zombie, pero disfrútenlo, si lo disfrutaron, estuvo bien, y si no, pues, les agradezco que sigan pasando la página, ya somos aproximadamente de 390 usuarios, justo cuando estoy grabando este video, ya actualmente, cuando usted ve este video, probablemente seamos más, les agradezco nuevamente muchísimo, y nunca o nunca voy a dejar de agradecer los chicos, 390 suscriptores, cuando empecé este proyecto, nunca pensé llegar a tanto, no me interesa, como siempre lo he dicho, y muchos me han preguntado, no me interesa en este momento, quizás llegar a ser alguien que tenga 20 mil, 30 mil, 50 mil suscriptores, claro, me gustaría, por qué no, pero no tengo quizás la calidad que muchos youtubers, pero algo que sí puedo decir es que, y siempre me va a acompañar, es mi sinceridad, y le interesa, por, le interesa por tratar de hacer algo bueno para ustedes, para que se diviertan y se la pasen bien, así que bueno, me despido, si les ha gustado el video, si les ha gustado lo que les digo, y si les gusta más que nada lo que yo hago, pues, dejen sus comentarios ahí abajo, de qué cosas les gustaría más que intentar en Free Fire, como siempre lo digo, por ahí tengo más adelante un reto de, de, de pistolas, o de escopetas, que también les voy a traer, salió muy bien el video, no lo he editado, le falta mucho para que todavía esté ese video, pero bueno, este, son cositas que se me ha intentado querer hacer, me falta el reto de Franco, me falta el reto de pistola, y demás para veganar, pero por pronto chicos, si les gusta mi contenido, nuevamente les digo, les agradezco que vengan, suscribirse, eh, darle like y apoyar al canal, además de comentar, son cosas que me ayudan, nos vemos la próxima, disfruten de YouTube, y disfruten de todo lo que tengan que hacer en su vida, salven a su princesa, y nos vemos la próxima, adiós.